Hola, buenas tardes de nuevo amigos, aquí estamos reunidos con vosotros, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hacer una especie de charla distendida. Comentaros un poco que estos vídeos, muchos de los que estamos haciendo últimamente, surgen pues por sugerencias de nuestros clientes o de nuestros suscriptores y también por circunstancias que nos suceden en nuestro día a día. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, que es del rodaje y de la percepción subjetiva del oído, que aunque suene así un poco técnico, pues ahora lo vamos a... ahora nos explayamos un poco y lo comentamos. Surge... el motivo de este vídeo surge principalmente porque, bueno, en ocasiones, pues tenemos situaciones en el que algunos clientes que están muy acostumbrados a escuchar un determinado tipo de música o un determinado tipo de altavoces, o usan un determinado tipo de altavoces, pues cuando descubren algo nuevo, como que de inicio no les gusta. De inicio no les gusta, ¿vale? Es decir, imagínate pues alguien que está acostumbrado, que lleva 20 años escuchando música en CD y bueno, pues... y se quiere iniciar en el mundo analógico y como que de inicio, al parecerle diferente, su percepción auditiva es de no gustarle. Porque el oído está muy acostumbrado a ello, porque él realmente pues... está tan acostumbrado a ello que la primera sensación que tiene cuando escucha algo diferente no es ni mejor ni peor, pero su oído, que un oído al final no es más que un receptor sensorial que está comunicado con el cerebro y psicológicamente su primera impresión, impresión psicológica, es esto me resulta diferente, con lo cual no es lo que yo me esperaba, por lo tanto no me gusta, ¿vale? Entonces, esto viene un poco relacionado también con el tema del rodaje de los equipos, ¿vale? Y que el oído se adapte un poco también a las nuevas situaciones de lo que está escuchando. Y bueno, el tema del rodaje, que era lo que... sobre todo el motivo del vídeo, es que los equipos de inicio, bueno, sobre principalmente el rodaje viene... es muy fundamental en los altavoces, ¿vale? Porque de inicio el sonido que ofrece un equipo cuando lleva muchas horas funcionando es el que realmente tiene que ofrecer y no el que ofrece al principio. Pasan los altavoces, también pasan los amplificadores y etcétera. Pero bueno, los altavoces es en lo que más se nota realmente y esa sensación de que le falta rodaje, más, en algunas ocasiones, añadido al tema de que es algo al que, a lo que esa persona quizás no esté acostumbrado a hacerlo durante 20 años o dos que sea, pues hace que la percepción en ese momento no sea del todo satisfactoria. Dejémoslo ahí, ¿vale? Bueno... Pero pasan todos los aspectos de la vida, desde mi punto de vista. Bueno, en realidad lo vamos a dividir en dos partes, que sería... ¿Tema del rodaje? Uno, el rodaje, que es un fenómeno al cual vamos a relatar, y otro, la percepción psicoagústica. Sí. Entonces, ¿lo que es el rodaje? Vamos a distinguirlo claramente. Punto número uno, rodaje. Como hemos dicho en infinidad de vídeos que ya hemos hecho y en otros comentarios, el rodaje hay que hacerlo. Sí o sí. Todos los aparatos son susceptibles de rodaje. Estamos en un mundillo... Hay personas que piensan que eso es una leyenda, pero no, es una realidad. No, se nota de verdad, sí. Todos los aparatos, todo el mundillo que nosotros estamos, nos movemos a diario, es muy susceptible de que el producto esté a punto, que esté a punto. Es como, yo que sé, pues un vino, pues tiene que estar a punto. No puede ser sacarle la botella, beberle, tiene que haber un tiempo de adecuación al entorno, o sea, no es exactamente lo mismo, simplemente es un simen que yo me permito hacer, pero cualquier cosa, cualquier cosa. Estos días hemos recibido los auriculares del Irités y la primera impronta es que suenan mal o no suenan bien. Pasan en el propio manual, te dice 120 horas, te lo dice bien. Es que en los manuales de muchos equipos viene que necesitan un tiempo de rodaje, por algo será. De break up, que es la palabra que se emplea en inglés, ¿no? A poco que le dejes rodando 100 o 20 horas, te das cuenta que aquello ha cambiado ya significativamente. Y bueno, luego ya ha pasado un par de días que todavía están lejos de las 120 horas, pues ya suena bastante bien. De hecho, hemos tenido la experiencia de que hemos abierto dos auriculares, uno ha estado más tiempo funcionando, el otro menos, con lo cual hemos podido constatar que el que ha estado más tiempo suena mejor que el otro, que por lo que sea pues ha estado parado el mismo auricular. El rodaje es fundamental, hay que hacerle. Luego el tema del rodaje, bueno pues cabe mencionar también que hay productos que igual 120 horas, vale bien, 100 horas. Y hay otros de recorrido largo, eh. Lo que llamo yo la travesía del desierto, como Moisés, cuando sale de la Tierra Prometida. Igual 200 horas, 300 horas. Por ejemplo, los altavoces de Lirités, pues 200, 300 horas, hay que tener paciencia. Pero bueno, forma parte de este mundillo. Una cocina, una comida bien hecha, pues se necesita tiempo. Los coches, necesitan su rodaje los coches también. El rodaje, los coches, todo. O sea, cuando es una cosa fina, se necesita tiempo. Hacer una buena comida, se necesita tiempo. Llegar a hacer un buen vino, se necesita tiempo. De ahí la diferencia un poco. Eso por una parte. Eso es evidente. Eso realmente, esta primera parte del vídeo, pues digamos que no hemos descubierto nada nuevo, ni vamos a presentar nada nuevo, porque lo hemos dicho reiteradas veces en otros vídeos. Sí. La parte que realmente vamos a abordar, que ya un poco ha anticipado, Daniel, todo, es la segunda. El tema psicoacústico. Que entronca, obviamente, con lo que es un ser humano, cómo está hecho, cómo está concebido, y cómo fuimos creados, para los que piensan que venimos de algún sitio especial. Forma parte de nuestro ADN. Sí. El hecho de que estemos acostumbrados a algo, y la primera sensación cuando tenemos algo nuevo, pues no es del todo satisfactoria. El hombre está... El tema de los cambios. A mí que me gusta mucho la filosofía. El tema de los cambios. Y el hombre se lleva al mal. Sí, sí. Se lleva al mal. Es que... Es que... El hombre... Digo el hombre, la mujer, bueno, a la que están con el rollo feminista. Tiende a, enseguida, a acomodarse. ¿Veis? Y su forma de confort. Y cualquier cambio, pues, con frecuencia, le resulta poco grato. Y esto se transmite a lo que es el entorno de las cosas que nosotros manejamos a diario. En la alta fidelidad también sucede lo que comentaba anteriormente de alguien que esté acostumbrado a un determinado tipo de sonido. Evidente. Por ejemplo, en el tema de los altavoces. Evidente. Alguien que ha escuchado siempre un altavoz de dos, tres vías. Evidente. Un sonido, bueno, característico. Altavoces de dos, tres vías siempre. Dos, tres vías. De repente, igual se le mete un altavoz de una vía, un full range. Correcto. Primera impresión. Totalmente diferente. Sí. Esto suena diferente. Que es cierto. Suena diferente. Primera impresión. Esto suena diferente. Pero, psicoacústicamente, dice, esto no es a lo que yo estoy acostumbrado. De inicio, me tengo que hacer a ello porque no me gusta. Sí. O hay que decir, esto no es para mí. O esto no es para mí. A los diez minutos, ¿eh? Sí, sí, sí. A los diez minutos. La gente que ha escuchado mucho de todo, es verdad que es diferente. Sí, sí. Porque está hecha todo. Y gente que ha tenido altavoces de un tipo, de otro, de otro, de otro. Esas personas lo controlan mejor porque, lógicamente, están hechos a todo. Sí. Y saben diferenciar mucho una cosa de otra. O sea, pero, mira, un caso mío que a mí me sucede, por ejemplo, que esto no viene aquí al caso ni nada. Pero, yo particularmente, aunque es de mi vida personal, mi madre cocina siempre con muy poca sal. Claro, sí, claro. Bueno. Mi madre y yo durante mucho tiempo he estado comiendo la comida siempre con muy poca sal. Sí. Y me gustaba porque era lo que yo comía. Sí, sí, sí. Cuando ya empecé a salir fuera y demás, y las cosas pues estaban más saladas, de inicio, uff, esto no me gusta. Esto no me gusta. No te gusta. Esto no me gusta. Y al revés. Y no significa que fuera peor. Al revés. Como digo yo, al revés. Al revés. Al revés. Y no es que fuera peor, ¿eh? En absoluto. Pero, de inicio, tal. Luego, lógicamente, cuando me he ido acostumbrando, pues en el punto de sale es lo mejor. De hecho, uno de los fallos que se cometen, porque no se puede llamar de otra manera, que yo solo he visto muchas veces, te viene una persona que tiene unas cajas acústicas que suenan bastante chatarreras, vamos a decirlo así. Y le pones tres cajas para que compare. Una que suena bastante chatarrera, otra que suena bien y otra que suena de maravilla. Y te dice, la que más me gusta es la chatarrera. Y dices, pero bueno, ¿cómo te puede gustar más la chatarrera? Si es que esta suena mucho mejor. No, me gusta más esta. Y es porque viene con una... Esto que parece un poco raro, vamos a decirlo así, es extrapolable totalmente a la música en sí misma. Sí. Y os voy a poner un ejemplo. A mí que me gusta la música clásica y que tengo la ventaja de que puedo escuchar la misma obra con varios intérpretes, cosa que al que le gusta la música pop no lo puede hacer, porque los discos de los Beatles son los que son los que son los que son. Bueno, los nocturnos de Chopin, Rubinstein. Esta es una versión de referencia, RCA. Yo la he escuchado infinidad de veces, me encanta. Me parece una cosa magistral, porque Rubinstein lo hacía muy bien y demás. Además, Rubinstein era polaco, comprendía bien el espíritu del compositor y lo hace de maravilla. Entonces, en un momento determinado adquieres otro disco, Claudio Arrau, otro maestro del teclado, y escuchas Los Nocturnos. La primera impresión, uy, este hombre no está dando pie con bola, no lo está haciendo bien. No, no comprende. Como no es polaco, no comprende la psicología de Chopin. No, esto no es para Claudio Arrau. Yo creo que no debiera haberse embarcado en este proyecto. Pero bueno, le das el beneficio de decir, hombre, vamos a ver, Claudio Arrau era un monstruo. Si ha abordado estos temas es porque lo tiene muy triturado, muy estudiado. Esta gente, la música es muy sacrificada y hay que meterle muchas horas para llegar a unas conclusiones. Y bueno, pues le dices, bueno, pues mira, vamos a ver, lo voy a escuchar otra vez. Y lo acabas de escuchar otra vez, y otra vez, y cuatro veces, y cinco, y seis veces. Y al cabo de dos meses, que ya lo has escuchado unas cuantas veces, bueno, pues la verdad que lo está haciendo bastante bien. La percepción ya ha cambiado. Sí, sí. Y luego, un buen día, dices, bueno, voy a escuchar otra vez a Rubinstein. Y dices, cámula mal. Pues es que lo hace mejor Claudio Arrau. Claro, tu oído está acostumbrado. Y digo, cámula mal, pero el que lo hace bien es Claudio Arrau. O otro por ahí, ¿no? Y claro, es que, por lo que comentábamos antes, el ser humano por naturaleza, todo lo que sea cambio, es como, vamos, como una bofetada. Sí, mira, hablando de analogías, que es que nos gusta siempre hacer muchas analogías, pero... Yo también, por ejemplo, la primera vez que cogí un coche automático, yo, bueno... Esto no va. Sí, ya, acostumbraba a conducir durante casi veinte años un coche manual. Sí, sí, claro. La primera vez que cogí un coche automático, digo, ¡ay, madre! Sí, 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 esto no va. Iba a decir, ¿qué mierda es esto? Que no. Sí, esto no va. Que, pfff, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Luego, cuando has cogido un coche automático... Sí, y has hecho 50.000 kilómetros. Un montón de veces dices, ¡qué maravilla! Sí, sí, sí. Qué cómodo, qué bien va esto. Sí, sí. Al final, cuando estás acostumbrado a algo, o muy, muy, muy acostumbrado a algo, pues, bueno, pues un cambio nuevo como que de inicio te cuesta. No es que no te... una palabra igual no es que no te guste, pero... Sí, sí, de hecho es curioso porque el tema de los coches automáticos, en Estados Unidos son casi todos automáticos, y la gente no compra de velocidad. Claro, ¿eh? Y aquí todo el mundo ha tenido siempre coches de velocidad y no compra automáticos. Sí, bueno, sí. En definitiva, lo que denota es, pues, toda una trayectoria histórica de un continente y de otro continente. Por eso, muchas veces, claro, añadido al tema del rodaje que comentábamos al inicio, el punto número uno, pues si añadimos el punto número dos, la cosa se nos complica. No digo a nosotros, digo que se complica, la cosa se complica, porque a veces, pues, vendedores nos comentan que, ah, es que le he enseñado esto al cliente, pero no le gusta mucho, dice que no, que no, que lo que tiene él es mejor. Y, bueno, tú sabes que no, porque lo sabes, ¿no? Pero, bueno, el cliente transmite esa inquietud. Entonces, claro, si unimos estos dos puntos, que son el rodaje y la necesidad de que el cerebro tiene que remodelar todo aquello un poquito para tener una percepción diferente de lo que estaba ocurriendo hasta el momento, pues, bueno, se producen una pequeña bomba nuclear, ¿no? De hecho, a todos nos pasa. A todos, sí. Nos ha pasado yo con los auriculares. Sí, sí, que nos pasa, que nos pasa que de inicio... Llega un producto nuevo, ah, ya ves cómo viene, tal, pues viene muy bien preparado, tal, está todo bien colocado, tal, 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 tal. Bueno, ahí como suena, pum, me lo pones. Y de repente, oh, esto nos suena bien, vaya desastre. Nos pasó con el previo Sumit también, claro, lo mismo. Lo hemos comentado hace poco en otro vídeo. Bueno, y con alguna cosa más por ahí nos ha pasado. Sí, no, pasa con casi todo. Sobre todo cuando es algo diferente a lo que llevas escuchando durante una temporada larga. Bueno, en el caso nuestro, en el caso mío en particular, como yo ya he escuchado muchas cosas y estoy muy involucrado con ello y demás, pues digamos que yo solamente peco en el punto número uno, que es el del rodaje real. El del rodaje. Y como sé que tiene que ser así, pues lo que hago casi siempre, cuando llega un previo como el Sumit, por ejemplo, pues le coloco, o lo que estamos haciendo ahora con los auriculares, le coloco, miro a ver que no tenga ruidos, que funcione bien, cómo enciende, cómo apaga, cuestiones técnicas. Y le dejo toda la semana. Horas y horas. Le dejo toda la semana y al cabo de una semana, pues le doy un, le echo un oído a ver cómo va, porque también, pues tampoco me quiero sacrificar ni perder una semana de música torturándome, atravesando, como decía antes, la atravesía del desierto, como Moisés, cuando sale la Tierra Prometida, 40 años para llegar a la Tierra Prometida, pues tampoco me seduce, porque bueno, al final, los rodajes es una locura. Y aquí entra un poco en juego el tema de la paciencia. No, no, claro. La paciencia es muy importante. De hecho, ya hay una frase que la repito mucho, la paciencia es una virtud. Una frase que repito mucho. Entonces, hay que tener un poco de paciencia y... A veces cuando compramos, a título de anécdota, ¿no? Compramos algo con algún proveedor chino y claro, desde que sale de China hasta que llega aquí, entre el barco, las aduanas, 40 días. Y a veces, pues nos preguntan desde China, oye, ya te ha llegado y tal. Y yo muchas veces, pues les respondo, la paciencia es una virtud, sabiendo que para los orientales, la paciencia es una virtud, es una frase doblemente importante, ¿no? Un proverbio, sí. Sabiendo que les toca un poco una fibra sensible. Pero que sí, que es así. Y se produce, pues, lo que comentábamos hace poco también en otro vídeo, de las personas que dicen, no, es que las Proac de antes sonaban mejor. Y es porque están rodadas, nada más. Están rodadas. Sí, bueno, los drivers han tenido sus avances también. Es un poco, es un poco absurdo pensar, que lo que comentaba ya antes un poco de Claudia Rau, es un poco absurdo pensar que el mismo fabricante, con la misma gente, lo que están haciendo ahora hace cinco años más tarde, vaya a tener peor resultados que lo que fabricaron hace cinco años. Cosa distinta es que la empresa hubiera sido vendida, o ahora ya lo lleva a otra gente, o etcétera. Pero la misma empresa, las mismas personas, en el caso de Proac, la misma gente, las mismas personas, los mismos pensamientos, todo igual. Concluir que las cajas de hace cinco años no es mejor que las de ahora, pues, yo creo que hay que dar ese beneficio a la duda, que es lo que he comentado ya antes, de Claudia Rau. Claudia Rau es un músico de muchísimo prestigio. Es uno de mis favoritos, es una persona muy concienzuda, sabe lo que hace. Hombre, que tú escuches los nocturnos de Sopen y pienses que esa está equivocando. No, no. Pues no sé, es un poco... Es lo que está acostumbrado el oído durante un tiempo. Y luego, pues, nosotros hemos tenido muchos feedback de clientes, muchos, muchos, al cabo de un tiempo, al cabo de un mes, dos meses, tres meses, donde realmente nos dicen, ahora esto suena bien. Sí, sí, eso nos ha pasado. Muchísimas veces nos pasa de, bueno, pues que al principio, bien, bien, pero dicen, bueno, pero... Sobre todo con las cajas de Liriter nos ha pasado. Sí, sí, sí. Que luego al cabo de... Oh, es que esto suena muy bien. El otro día mandó un comentario, uno del sur. Oh, cómo suena, cómo suena. Ya las tiene hace dos años o un año. Claro, ya las tiene muy rodadas. Y ahí entran en juego, pues, los dos factores que hemos comentado. Una persona que tiene grandes conocimientos también de música clásica y que sabe lo que habla, claro. Sí, 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 sí. Y no es, bueno, no hay desprecio ningún tipo de música, pero bueno. No, bueno, que sí que... Pero los feedbacks de los clientes al final... Sí, 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 eso es importante. Por eso muchas veces... Es muy importante. Bueno, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Es algo que yo aplico con muchas veces. Confiar en un profesional. Sí, efectivamente. Porque no me apetece hacer los 40 años de Moisés o no me apetece hacer... Y entonces buscas un profesional. Oye, quiero esto. Dime lo que tengo que hacer. Y ya está. Porque él sabe mucho más que tú. Y confiar en lo que ponen los manuales también. Ahora mismo... O simplemente ceñirse a lo que ponen en el manual. En el manual muchas veces dices, esto requiere un tiempo de rodaje de 150 horas. Sí, te compras una cápsula y te pones 60 horas break up. O ciento y pico horas break up. Claro. Es lógico, porque el diamante está recién tallado. Claro, todavía tiene que buscar un poco esa forma roma para entrar bien. Y claro, pues lleva su cosa. Bueno, amigos. Esperamos que el vídeo de hoy os haya gustado. Estamos respondiendo a una inquietud que nos han transmitido, como decía Daniel hace un momento, hace poco. Y bueno, hemos estimado oportuno darle forma un poco a toda esta cosa que creo que es importante. Y que debéis de tener en cuenta sí o sí. Eso es. Pues lo dicho. Que espero que os haya gustado. Que por lo menos lo que hemos querido transmitir os haya llegado. Y lo hayáis entendido un poco. Que hay que tener un poco de paciencia. Ceñirse a lo que pone el manual. Y que los equipos necesitan un rodaje sí o sí. Sí, sea una cápsula, sea un altavoz. En los propios manuales así se indica. Y luego pues el tema de la percepción psicoacústica, que también es importante en algunos casos. Sí, es muy importante. Entonces, bueno, espero que hayamos aclarado un poco las inquietudes que tenéis algunos de vosotros. Y yo creo que nos despedimos. Desearos buena tarde a todos. Y que disfrutéis de la música. Y recordad que la paciencia es una virtud. Gracias por seguirnos. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande y que paséis buen verano.